Yo voy a dar entrevista, pero calma, buenas tardes para todos. La verdad, muy feliz, muy contento. He llegado a una institución con un proyecto muy interesante que me cautivó a la hora de charlar con la directiva y acá estoy presente. Fernando, acepta ese efecto con la obligación y la responsabilidad de que Monterrey ya quiere ser campeón en este torneo que está en Puerto. Es uno de los objetivos que nos tratamos cuando hablamos con la directiva. Tiene una plantilla muy interesante de jugadores, ojalá la podamos explotar al máximo y poder ser campeón. ¿Qué quiere Monterrey, Tano, que lo elegiste por sobre el América? Tiene una plantilla muy buena de jugadores. Eso a cualquier entrenador, como ver los jugadores, es algo atractivo para poder trabajar. Lo que se ha hablado de que se veas un trato antes de la eliminación en semifinales, si pudieras aclararlo. Son todas mentiras. ¿Qué va a distinguir a tu rayado, Tano? Creo que Tato ha sido tajante en ese sentido y los dos estamos tranquilos que las cosas se hicieron correctas. ¿Tano que va a distinguir a tus rayados? Uno a la vez, por favor. ¿El futuro de Rogelio Funer Mori? Rogelio es un jugador emblema de la institución. La semana seguramente charlaré con él a ver qué intenciones hay para poder salir adelante y que él le sea la mejor decisión. Señor, ¿cuántas con él? ¿Cuántas con Rogelio Funer Mori? Está dentro de la plantilla, quiere decir que el jugador está considerando. Mañana tenemos el evento, muchachos. Mañana tenemos el evento, muchísimas gracias. Como fue tu Henry Martín allá, mucho mejor. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias.